Leones venció por escandalosa pizarra de 12 carreras por 5 a la novena de maestros correspondiente a las acciones de la fecha 6 en la segunda vuelta de la Liga de Softball de Veteranos disputado en el campo el Venancio Pec. Un total de 31 hits conectaron ambas novenas que al final beneficiaron a los visitantes al realizar racimos de 3 carreras en las entradas 2 y 6, 2 más en la tercera y quinta y una en la cuarta y séptima que sumaron las 12 carreras que les dieron la victoria. Los que destacaron con la Mahagua por parte de Leones fueron Genaro Ovac quien se fue de 4-3 con sencillos, Evelio Centeno de 4-3 con dobletes y Gustavo Quijano quien conectó 3 sencillos en 4 oportunidades. Por su parte maestros intentó venir de atrás de la mano de los mejores al VAT entre los que destacaron Artemio Alamilla quien conectó 2 sencillos y un cuadrangular, Armando López quien propinó 2 indiscutibles y Arturo Bobadilla quien se fue de 4-2 con sencillos pero que no fueron suficientes para gestar la victoria. El pitcher ganador fue Pascual Motul quien laboró por espacio de 4 entradas, un tercio de 4 carreras, 7 hits, una base por bolas y se fue en blanco en los otros departamentos. Mientras que el descalabro fue para Mario Ramírez quien vio acción en 2 entradas de 3 carreras, 5 hits y una base por bolas. La información de la Liga de Softball de Veteranos para Notivision Deportes.